Varias organizaciones no gubernamentales por los derechos humanos se unieron para realizar la campaña Música por Medicinas, iniciativa que promueve el canje de fármacos vigentes por música en sus diferentes formatos físicos. Iniciativa bellísima de Provea, Redes Ayuda, Acción Solidaria y otras ONG que está destinada básicamente a cambiar eso que sana el alma, que es la música, por lo que se necesita hoy para sanar el cuerpo de tantos venezolanos que son medicinas. Y nos parece una iniciativa buenísima, también somos fans de los discos de vinil, entonces después se mezcló todo, fue perfecto y nos pareció divertido acercarnos por una buena causa además. Definitivamente no podemos esperar nada, tenemos que dar, tenemos que ayudar, Venezuela lo necesita. Me parece increíble esto como evento, como espacio, como lugar de encuentro para finalmente poder unirnos para una buena causa. Entre los discos disponibles se encontraban rock contra la dictadura y música por medicinas, que fueron grabados por varios artistas y bandas que participaron para esta convocatoria. Para obtenerlos, las personas debían entregar alguna medicina como cambio. La convocatoria lidera conseguir 20 canciones, que las bandas de forma voluntaria lo donacen, y bueno, al terminar esta semana tiramos 40 canciones. Eso demuestra que la juventud no es indolente, que la juventud está involucrada con lo que son el destino de la nación, y que está dispuesta a defender los derechos humanos y participar en el rescate de la democracia. Buscamos también pasar un fin de semana distinto, digamos que involucrar y hacer entender que la gente tiene un compromiso, y que puede pasar un fin de semana de disfrute, pero también de compromiso con el país. El coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA, Rafael Uzcategui, explicó que las medicinas recolectadas serán entregadas en la sede de la ONG Acción Solidaria, y su distribución será gratuita. Mira, fíjate que nosotros recibimos en donación más de 4.000 discos de vinilo y 2.200 discos compactos que clasificamos, limpiamos, depuramos para traer lo que estaba en mejores condiciones para ofrecerlos acá el día de hoy. Los amigos de Acción Solidaria, que es una organización de derechos humanos que tiene muchos años llevando un programa de atención humanitaria con un banco de medicinas que entregan de manera gratuita, son las que están hoy recibiendo los medicamentos porque esas medicinas se van a incorporar a este programa que ellos llevan, que cualquier persona puede llamar de lunes a viernes, entre las 9 de la mañana y lunes a la tarde, preguntar si existe la medicina en la Oficina de Acción Solidaria, y si la medicina está, la puede pasar a retirar de manera gratuita. Yo creo que todos los venezolanos estamos aportando, estamos despertando, estamos reaccionando frente a esta difícil situación. Si los partidos políticos y los políticos no están en altura, la sociedad civil y la ciudadanía, sí nos estamos levantando. Durante el evento se presentaron bandas como Iledes, Fox, Onise y Agente Extraño. Está planteado que esta iniciativa se extienda a otras ciudades del país para que los venezolanos amantes de la música y público en general se unan a esta causa. Informó Gabriel Adrián.